Partieron, en la delantera es Zuncacho, segunda por fuera Vitalita, está a corta distancia, Vitalita en primer lugar, segundo quedó Zuncacho, tercero El Rito, cuarto Yacolén por fuera, quinto Croy por el centro, la curva de los 900, Vitalita mantiene la delantera, un cuerpo de ventaja sobre Zuncacho, tercero Yacolén a tres cuerpos, cuarto Croy, quinto El Rito, sexta Indiaquiteña girando la curva, séptimo El Río Ñuble, octava Rayonta, noveno atinadito, décimo Gran Jack, undécimo El Avatar, dudécima Belleza Africana, último todos en el partidor, ya están en tierra derecha, Vitalita mantiene la delantera, dos cuerpos, segundo Zuncacho, tercero Yacolén, cuarto Croy, quinto Indiaquiteña, sexto El Rito, 400 metros finales, séptimo El Río Ñuble, Vitalita mantiene tres cuerpos de ventaja sobre Zuncacho, tercero Yacolén, cuarto Croy, quinto Indiaquiteña, sexto El Río Ñuble, séptima Rayonta, octavo Gran Jack, noveno El Avatar por los palos, décima Belleza Africana, último, doscientos, Vitalita mantiene la delantera, tres cuerpos sobre Yacolén, tercero por los palos, quedó Zuncacho, cuarto se ubicó Gran Jack, que va a pasar al tercero, acortando distancia Yacolén, violenta atropellada de Gran Jack por el lado interior, Gran Jack alcanzando, pasa al primer lugar y gana Gran Jack a Vitalita, deseó Yacolén, cuarto Zuncacho, quinto Rayonta, en el sexto, Belleza Africana, después viene Indiaquiteña, El Río Ñuble, Croy, Atinadito, El Rito, todos en el partido. Finales, séptimo El Río Ñuble, Vitalita mantiene tres cuerpos de ventaja sobre Zuncacho, tercero Yacolén, cuarto Croy, quinto Indiaquiteña, sexto El Río Ñuble, séptima Rayonta, octavo Gran Jack, noveno El Avatar por los palos, décima Belleza Africana, último, 200, Vitalita mantiene la delantera, tres cuerpos sobre Yacolén, tercero por los palos, quedó Zuncacho, cuarto se ubicó Gran Jack, que va a pasar al tercero, acortando distancia Yacolén, violenta atropellada de Gran Jack por el lado interior, Gran Jack alcanzando, pasa al primer lugar y gana Gran Jack a Vitalita, deseó Yacolén, cuarto Zuncacho, quinto Rayonta, en el sexto, Belleza Africana, después vienen de Aquiteña, El Río Ñuble, Croy, Atinadito, El Rito, todos en el partido.